Quiero darte, mi querido Gonzalo, lo que te traje. Te dije que no me trajeras nada. No, me voy a levantar para irme del otro lado del estudio para dártelo personalmente mientras... Te dije que mi regalo era que descansaras y te divirtieras. Y tengo que decir... Ah, me dijeron muchísimo, descansé nada, pero te traje el vinil de Bulebú de Abba. Oye, sí, mira nada más qué maravilla. O sea, miren ustedes, vinil. El disco... Oye, pero no te vayas. Ahora tengo que ir yo para allá para darle un abrazo. No, 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 espérate. Ya se me dieron sin micrófono, espérate. No, bueno, abandonamos el micrófono por primera vez en medio de la cabina los dos sin micrófono. Oye, gracias. Oye, muchas gracias por el vinil. No, no, no. Oye, Longplay LP. ¿Ustedes tienen Longplay? O sea, ¿tienen los discos de estos de hace muchos años? Sí, claro, sí. Yo no los guardé, fíjate. Porque eran inútiles. Es como la tecnología... A ver, eran inútiles. Todavía no sé qué mix-up, creo que en el mix-up de aquí de Cuicuilco, estuvo una máquina que dice, fue la última máquina de Polygram que... O de Peerles, creo que dice todavía, que hizo viniles. Y el último fue... No me acuerdo cuál, ¿no? ¿Quién iba a decir que al final del día la gente iba a regresar a escuchar viniles porque tiene una mejor calidad que el archivo digital? Miren, no sé cómo está México en ese sentido. Perdónenme que sea un poco ignorante. Pero las zonas que he visto en los viajes recientes que he tenido la oportunidad de hacer, hay zonas, hay colonias, hay barrios exclusivos de temas vintage, de todo esto que tiene que ver con lo de antes, con lo viejito, con la grabadora, con los tenis de antes, con la moda de antes, con las bolsas de antes. Llegas, por ejemplo, y hay tiendas enormes en donde todo te cuesta muy barato porque son ropa de segunda mano o de tercera, y la gente hay filas para entrar. Pero así te encuentras mercados ambulantes, por ejemplo, en Los Ángeles, en donde no puedes creer el triquero de cosas que venden. Oye, ¿verdad me...? ¿Esas direcciones? ¿Voy a Los Ángeles como en tres semanas? Sí, tienes que ir. Entonces, no, dime... Tiene que ser en domingo, estoy casi segura. Domingo, dices tú. Entonces, ¿voy en domingo? Creo que tiene que ser en domingo o en sábado. Le pregunto a Santiago. Él sabe bien. Y voy en domingo y el lunes lo reporto en los micrófonos. ¿De qué tal, Fernanda? Hay de todo. Desde instrumentos, pero tapetes, pero ropa, todas las cosas, desde vajillas, cubiertos, esto de discos, todos los aparatos de entonces... La verdad es que hay una moda muy importante. Cerca de Soho, en Londres, hay una zona vintage y la gente espera porque como solamente llega una chamarra de tal talla... Se la arrebatan. Se la arrebatan. O llega una bolsa de tal marca o llegan unos zapatos, se la arrebatan. Oye, te iba a decir de las cosas que envidié de tu viaje, obviamente fue estas visitas a Soho y a Oxford, etcétera, pero ¿qué tal comiste? No, 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 no. No. Que va... Les digo una cosa, eso sí, ahí sí le gastamos para que veas. Ahí sí les dije, mis hijos, vamos a desayunar cualquier cosa y vamos a hacer una comida fuerte entre 5, 6, 7 de la noche, que eso es lo que normalmente acostumbramos en los viajes. Fuimos a los mejores restaurantes que pudimos encontrar. No, no, a ver, te lo digo, yo sí era la envidia absoluta, pero no solo de los mejores restaurantes, porque Fernanda en sus historias, ¿las guardaste en Instagram? Todas están guardadas, sí. Búsquenlas, porque además de los restaurantes fifís, a los que fue, bueno, yo estaba salivando con las alitas, con las alitas que estaba comiendo Santiago Biesel y que te dio a ti, dije, bueno, va veando. Miren. ¿Sí estaban así como se veía? Sí, conocimos, bueno, yo no sabía quién era Gordon Ramsey. ¿Cómo? Sabía quién era, pero no, no, no el emporio que ha construido. Ajá. Este chef dijo, yo puedo hacer comida exclusiva, puedo hacer que tú tengas un menú que te cueste 15 mil pesos, 20 mil pesos el menú para ti, con siete servicios, siete platillos, siete pruebas de carne, en fin, ensalada, entradas, pero también puedo hacer, pero también puedo hacer que haga yo un desayunador con huevos revueltos, los mejores huevos del mundo que todo mundo los ha querido copiar, donde entran 500 personas, pero también puedo hacer los desayunos londinenses más picudos de la historia, pero también puedo hacer otro que se llama Lucky Cat, que solamente es sushi. Entonces, este tipo lo que hizo, este chef, es que le tiró, digamos, a todos los códigos postales, a quien tiene poco dinero, a quien tiene más o menos, a quien tiene regular, a quien tiene mucho, y todos pueden comer de lo que hace Gordon Ramsay. ¿Qué cosa? Hay un alumno de Gordon Ramsay en Guadalajara que tiene un restaurante que se llama Lula Bistro, que es una maravilla, perdón que hablemos de comida. bueno, les quiero decir que Gonzalo y yo tenemos un reto la próxima semana, esto es, ya están las reservaciones, nos va a faltar el de Guadalajara para el viernes, pero no sabemos si la vamos a poder librar. vemos cómo. Es decir, vamos a ir a cuatro restaurantes, nos falta el quinto en Guadalajara, que son los cinco restaurantes mexicanos que están en México dentro de la lista de los 100 mejores del mundo. ¿Sí? El lunes comemos en el Puyol, lunes 22, martes 23 en el Rosetta, miércoles 24 en el Máximo Bistró, jueves 25 en el Quintonil y viernes 26 estamos viendo la posibilidad de ir a comer a Guadalajara y regresar. A el alcalde. A el alcalde. Son los cinco restaurantes mexicanos que están en la lista de los 100 mejores del mundo. Miren, nada más para que hagamos un recorrido de paladar. Nosotros visitamos el Sexy Fish, buenísimo, que ahí les recomiendo un sushi de cangrejo que ahí te encargo. Dios. El amazónico que tienes un tiradito delicioso y muy buenas ensaladas. El Scott que tienes, híjole, una carne increíble. El de 22 que es la pasta con cangrejo que he probado, la mejor que he probado en mi vida, ahí. Fuimos al de Gordon Ramsay, el mero, mero, el que te sale en un ojo de la cara. Extraordinario. Es el día que Santiago no llega a tiempo y que entonces nos paramos en el wind stop a que pidiera unas alitas y hubo una competencia en Instagram de que era mejor si comer comida exclusiva, muy sacarle punta o las alitas y ahí va la encuesta a la par. Es que además estoy honesto, ve uno cómo están comiéndose las alitas y dice yo quiero las alitas. Buenísimas, buenísimas. En fin, ahí sí nos dimos vuelo a la hilacha, los llevé a todos los baños de los restaurantes. Pero ¿sabes qué? Qué bueno, porque si un restaurante tiene los baños limpios, ya estás del otro lado. Eso no sucede luego en muchos fifís del mundo. Sí, comimos en un japonés, es decir, a ver, aprendí en esta ocasión, en México usamos mucha soya en el sushi, mucha. Metemos el pedazo de sushi o de nigiri, lo hundes. No, 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 Le estás mentando la madre a la comida japonesa. Si puedes no usar soya, mejor. Y si puedes meter solo la puntita del nigiri, ¿qué onda con la productora? Pues quién sabe que está pensando. Tuviste una vacación muy activa, ¿verdad? Solo la puntita, no usen tanta soya, por favor, le están mentando la madre a la comida de los japoneses, a la comida japonesa, cualquiera que, no importa el lugar, no importa si van a uno chino, asiático, japonés, un coreano, donde haya soya, por favor, no hagan que toda su comida sepa soya. Es como si estás comiendo comida mexicana y a todo le quieres echar picante. Sí, no, no, aguas con la soya, aprendí a comer sin soya y los sabores son otros. Pues mira, ya se acabó el tiempo, entonces ya mañana te platico. Oye, lo del doctor Simi. Mañana hablamos, ¿no?, de doctor Simi y su popularidad, que hay doctores que no les gusta que sea popular el doctor Simi y ya lo están atacando porque pues ya la locura del narcisismo es enorme. Bueno, miren, la congruencia importa. Hasta mañana en Punto de la Hora.